Y ahora, una canción que yo sé que a ti te gusta y te encanta, así es que empieza a compartir en las transmisiones vivo, es Corazón Serrano llegando a los corazones del Perú y el Pumbo entero. Después de años y años de amarnos, ya se nos fueron las ganas de entregarnos, si estás en casa ni siquiera ya me hablas, ¿Quién se ha llevado el amor de nuestras miradas? Ya no hay te quiero ni un beso en las mañanas, hace ya tiempo entre tú y yo no pasa nada. Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti, tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz. Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti, tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti, me voy, me voy, me voy, murió el amor, ¿para qué seguir? Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti, me voy, me voy, me voy, murió el amor, ¿para qué seguir? Y para qué seguir, si ya no hay amor, por eso, me voy. ¡Fercase eventos! ¡Escola es un serrano! ¡Es una cierta victoria en el vivo! ¡Rezora en la frontera! Después de años y años de amarnos, ya se nos fueron las ganas de entregarnos. Si estás en casa, ni siquiera ya me hablas. ¿Quién se ha llevado el amor de nuestras miradas? Ya no te quiero, ni un beso en las mañanas. Así que hay tiempo entre yo y yo, no pasa nada. Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti. Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz. Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti. Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz. Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti. Me voy, me voy, me voy murió el amor, ¿para qué seguir? Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, murió el amor para que seguir ¡Suscríbete al canal!